¡Auille! ¡Muchísimas gracias! ¡Thank you from the bottom of my heart! Precisamente, Berta Rojas, estando en Encarnación, habló para Canal 8. Reproducimos aquella entrevista. Hoy estamos en la ciudad de Encarnación, aprovechando la presencia de la destacadísima compatriota, la guitarrista clásica Berta Rojas, quien de paso por Encarnación nos da la posibilidad de charlar algunos minutos con ella. Gracias por recibirnos hoy. Por favor, el gusto es todo mío. Le agradezco mucho que te hayas tomado la molestia de venir hasta aquí. Para mí representa mucho. Siempre comento eso con mi equipo. Si hay un pedido de un canal del interior, si hay un pedido de una radio del interior, siempre tenemos que tratar de estar. Porque a veces los paraguayos nos olvidamos. Pensamos que solamente Asunción es el país. Pero en realidad el país comienza cuando salimos de Asunción. Una asuncena destacadísima en la guitarra, recorriendo el mundo. ¿Cómo ha sido tu arranque, tu comienzo? Antecede padres, guitarristas, músicos. En realidad una abuela, una bisabuela que tocaba la guitarra. Pero en mi familia, ni mi mamá, ni mi papá tocaban ningún instrumento. Sin embargo, todos mis hermanos sí. O sea que evidentemente en mi generación sí se trasladó aquel talento que tenía seguramente mi bisabuela que tocaba la guitarra. Se llamaba Berta Kunzle de Deyer, que a fin de cuentas es el nombre que también llevo en la vida. Berta Rojas, una paraguaya recorriendo el mundo. Una satisfacción sin igual. Bueno, en realidad la satisfacción mayor creo que es el poder hacer lo que amo. Esa es mi, creo que la mayor alegría que tengo en mi vida. Yo me levanto todos los días y sé que la tarea que voy a emprender es una tarea que no cambiaría por nada en el mundo. A pesar de las dificultades que muchas veces hay, todas se justifican, todas se pasan cuando tengo la dicha de tocar la guitarra y sobre todo de compartirlo con el público. Estás llegando de una gira de estar por París, después de un concierto en Asunción, en Buenos Aires, hoy en Encarnación. ¿Cómo transcurren esos viajes? Y en este momento estoy un poquito cansada, ¿no? Porque hicimos, claro, hicimos dos noches en el Teatro Municipal, la sala llena. Es un concierto que tiene una carga emotiva muy importante. Y casi al salir del Teatro Municipal ya al aeropuerto, porque esa misma noche tomaba el vuelo a Buenos Aires, ¿no? O sea, te quedás ya un día sin dormir, ¿no? Al día siguiente tratás de recuperar, pero no se recupera, el sueño perdido. Pero bueno, después ya el concierto en Buenos Aires y ahí tuve un regalo muy hermoso que fue poder compartir con mi familia, poder compartir también con las hermanas en el seminario en Schenstatt, que es un lugar mágico, único, en Varela. Y pude pasar con ellas también un día y tocar para ellas, ¿verdad? Así que eso fue un regalo para mi alma, ¿verdad? Y después ya al llegar nomás, a las horas ya venir hasta Encarnación. Y bueno, estoy un poquito cansada, ¿verdad? Pero bueno, es lo más lindo que te puede pasar cuando tienes la oportunidad de compartir con tu público, ¿no? Lo de anoche en Encarnación, así cortito. ¿Cómo califica Berta Rojas su presencia en la Perla del Sur del Paraguay? La verdad es que estaba la sala llena. Es muy hermoso siempre volver a Encarnación porque, bueno, acá me dieron en la UNAE mi primer doctorado, honoris causa, que luego siguieron otras universidades del país, pero ella fue la primera que me reconoció. Y siempre voy a estar agradecida con la rectora Nadia Cheraniuke y con su esposo, señor Helmut Schaffer, porque siempre han sido como soportes muy importantes para la intelectualidad paraguaya. Así que muy agradecida de volver a ese lugar que considero que es también mi casa de alguna manera, ¿no? El público muy cálido, muy amable también. Me sentí muy contenta de poder tocar en Encarnación. Y ahora marchándose de vuelta a un país que eligió vivir prácticamente el resto de la vida, viviendo en Boston, en Estados Unidos, enseñando. ¿Es así? Es así. Enseño en la escuela de música más grande del mundo, que es Berklee College. Desde allí me toca compartir con jóvenes de todo el mundo, que vienen también, pues es una escuela que es magneto de talentos. Entonces ahí se encuentran ellos para, de alguna manera, cultivar la creatividad que traen con ellos y el talento que traen con ellos. Ahora me toca volver a Boston ya para emprender lo que es esta parte del año, ¿no? Son nueve meses de combinar las clases en Berklee con los viajes en Estados Unidos y en el norte, donde la temporada comienza en septiembre y va hasta mayo, ¿verdad? Así que son tiempos en que la dinámica cambia. Ya de comer todos los días con mis amigos y con mi familia, paso a comer sola siempre, ¿verdad? Y a enfocarme, a abocarme totalmente a la práctica y a la enseñanza. Pero con gusto lo hago porque amo el lugar donde estoy, amo esa escuela y amo la posibilidad de compartir y aprender de los jóvenes al tiempo que pongo a disposición de ellos lo que yo he conseguido en mi vida, ¿no? Extraordinario. Siguiendo algunos pasitos, pero interesante también de Mangoré, de Agustín Pío Barrios, el hombre de San Juan Bautista Misiones. Así es. Y que es un embajador del país, ¿no? Su música se toca en todos los conservatorios que enseñan guitarra en el mundo. Es un referente muy importante para la cultura paraguaya. En tiempos en que quizás no le prestamos tanta atención a cultivar nuestro espíritu, sin embargo un ejemplo como el de Agustín Barrios nos recuerda la importancia de eso, ¿no? La importancia de poder acompañar tu vida con un universo sonoro que de alguna manera retrate lo que ven tus ojos a diario, ¿no? Que eso es lo que al final hace un músico, ¿no? O lo que hace un artista a través de una pintura o a través de un libro. Nos permite bucear hacia otras capas de nuestro ser que ojalá no perdamos de vista apremiados por lo cotidiano. Bueno, es una paraguayita de oro, Berta Rojas. Hoy tenemos la suerte de entrevistarla aquí en Encarnación. Gracias por este precioso tiempo y Dios siga dándote bendiciones, mucha salud y sigas cultivando el arte y destacando a Paraguay a nivel mundial. Muchísimas gracias, muchas gracias, coronel Lugado. Espero que me inviten, espero tocar para ustedes en algún momento pronto. Va a ser para mí un enorme privilegio visitarles, conocerles, pasar tiempo con ustedes. Entiendo que va a llegar el momento. Es tierra de muchos músicos folcloristas. Fuera de cámara le comentaba a la señora Berta Rojas que nuestra carta de presentación es Don Germán Bogado. Chañón da Udá y Karuete. Más de 60 composiciones. Así es. Mucho que hay para aprender y para mostrarle al mundo, ¿no? De repente pienso en pequeños segmentos en Instagram que se puedan hacer contando lo que hay, lo que tiene para ofrecer el coronel Lugado, que podamos compartir, que podamos replicar, ¿verdad? Porque esas cosas son motivo de orgullo para nosotros. Necesitamos saber más. Gracias, señora Berta. Pido al camarógrafo que me acerque. Trajimos un pequeño presente para esta artista paraguaya que ustedes ya en este reportaje se habrán notado que trajina por el mundo. He visto que estuviste también en Filipinas, en Londres, en fin, por esos rincones más preciosos del mundo. Rincones que tienen un montón de secretos, ¿no? Que a veces en una visita, por supuesto, no se puede descubrir, ¿verdad? Pero lo que hace es despertarte a tantas cosas que te ofrece el mundo. Y creo que ese es un regalo muy hermoso que me deja la guitarra, ¿no? La posibilidad de ver el mundo con mis ojos y esa invitación permanente a recorrerlo y conocerlo. Son más de 60 países ya a esta altura. Impresionante. Muchas gracias. Mientras vamos cerrando la nota, vamos a ir entregando nuestra carta de presentación de coronel Lugado, nuestra chipa. Es también una azucena y Doña Rosa, en los años 40, fue la primera en meterse en bogado y detectar que es una tierra ideal para trabajar la chipa argolla. La famosa chipa argolla. Así es. Nota con Berta Rojas, la guitarrista clásica paraguaya. Ella reside en Boston, Estados Unidos. Estuvo de paso por encarnación dando un brillante concierto en uno de los salones de la Universidad Nacional de Encarnación, UNAE. Muchas gracias, Berta. Ya me despido comiendo un pedacito de esta deliciosa chip. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Y el Latin Grammy va para... Legado, Berta Rojas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.